Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio MX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 30 de abril del 2024. Delfina Gómez recibe el plego petitorio del convenio de prestaciones 2024 del SUTEIM. Policía de Catepec detiene a dos sujetos por maltrato animal y rescata cuatro equinos con múltiples lesiones. Movimiento Ciudadano, el partido que más crecerá en el Estado de México en esta elección declara Juan Cepeda. Carla Fiesco se compromete con la niñez escalense al firmar el pacto por la primera infancia. Presenta Rosy Wong, la planilla integrada por personas emanadas del pueblo en Tecámac. Consolidará Pedro Rodríguez Villegas, la seguridad en Atizapán de Zaragoza con la creación de una academia de policía. Las mujeres son eje fundamental para seguir construyendo el coautitlán que merecemos, afirma el candidato Aldo Ledesma. Para inventar el eje 3 propone Jorge Aguirre, candidato a diputado local por el distrito 38 de Movimiento Ciudadano. Iniciamos TvMex Noticias. ¡Gracias! Esta mañana la dirigencia e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEIM, quienes entregaron un plego petitorio del Convenio de Prestaciones 2024. La gobernadora mexiquense reconoció al SUTEIM como un sindicato comprometido con su más de 80 mil agremiados resultado del trabajo en equipo que se ha consolidado por más de ocho décadas. Señaló que su gobierno analizará las peticiones para brindar a los servidores públicos las herramientas necesarias para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, así como mejorar su calidad de vida. En tanto, Trinidad, a Franco Arpero, oficial mayor del Gobierno del Estado de México, afirmó que este encuentro entre la Administración Estatal y el SUTEIM será de manera armónica, congruente, abierta al diálogo y a la negociación permanente. También reconoció la labor de quienes forman parte del sindicato y trabaja en el sector central del gobierno mexiquense, ya que presentan una pieza fundamental en la estructura gubernamental. Herminio Cagüe Calderón, secretario general del SUTEIM, indicó que el pliego petitorio 2024 busca mejorar y fortalecer la labor de los más de 80 mil servidores públicos agremiados. Destacó que por primera vez en la historia la titular del Gobierno del Estado de México recibió el pliego petitorio del SUTEIM, por lo que el sindicato con 85 años de vida y que ha acompañado a 20 gobernadores respaldará a la primera mujer gobernadora de la entidad mexiquense, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Las propuestas del SUTEIM serán analizadas en diversas mesas de trabajo donde participarán funcionarios del Gobierno del Estado de México y representantes del sindicato, indicaron así las autoridades. En el evento también estuvieron Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general del Gobierno del Estado de México, Paulina Moreno García, secretaria de Finanzas e integrantes del SUTEIM. Y mire, dos hombres fueron detenidos sobre la carretera federal Echerea Texcoco a la altura de la colonia Héroes Sexta Sección por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en Ecatepec, esto debido a que transportaban a bordo de una camioneta cuatro equinos lesionados, deshidratados y en mal estado físico. La dependencia informó que los hombres fueron identificados por los uniformados mientras circulaban sobre la vialidad debido a que la parte trasera de la camioneta en la que transportaban a dos caballos, una potranca y una burra, se notaban manchas de sangre fresca y las patas de un equino sobresalían de la caja del vehículo, motivo por el cual solicitaron detener la marcha. Luego de realizar una inspección visual, los agentes de seguridad se percataron que la burra presentaba una lesión de gravedad en la pata izquierda, mientras que el resto de los equinos lanzaban patadas por la falta de espacio en el transporte, motivo por el que el conductor y su acompañante fueron notificados de dicha acción que constituía un delito de maltrato animal. Tras rescatar a los animales y al realizarse una revisión médica, el veterinario de la célula de caballería y unidad canina de la policía de Catepec, Arturo Cruz, detalló que la burra es un ejemplar de edad avanzada y cuyas lesiones eran de gravedad, ya que presentaban un aparente tumor en la pata frontal izquierda con laceraciones expuestas que incluso ponían en riesgo su vida. Se detalló que la potranca se encontraba deshidratada y con bajo peso, mientras que ambos caballos presentaban diversas lesiones en la piel, además de que uno contaba con una infección en ojos, por lo que los mantendrían en cuarentena y bajo observaciones en las caballerizas de la policía montada de Catepec, hasta que el Ministerio Público determine su estatus de manera legal. Los detenidos fueron presentados en las oficinas de la Fiscalía del Estado, donde se inició una carpeta de investigación en su contra por presunta participación en el delito de maltrato animal. Estamos ya a 32 días del proceso electoral México 2024. Elecciones. Miren, Movimiento Ciudadanos será el partido que más crecerá en el Estado de México en esta elección. Así lo declaró el senador Juan Cepeda durante el arranque de campaña de Geli Zupa, candidata a la presidencia municipal de Tepozotlán. Espechamos parte de lo que dijo el senador Juan Cepeda. Estoy muy feliz, es un evento muy alegre, lleno de felicidad, de convicción, aquí acompañando a nuestra candidata Geli Zupa, que no tengo la menor duda que va a ganar la elección este próximo 2 de junio y Movimiento Ciudadanos ya no va a ser la sorpresa en esta elección. Yo creo que somos el partido que va a crecer más. Vamos solos y esa es la oportunidad para demostrar que somos un proyecto distinto. Por primera vez, Movimiento Ciudadanos tiene el 100% de las candidaturas. Entonces, un ambiente festivo en mi tierra nos tomó protesta y la convicción de que el Estado de México le aporte una gran cantidad de votos a mi querido Maínez. Felicitarlos, quiero mucho a Tepozotlán, que sigan por este camino de desarrollo, que no se equivoquen, que vamos por buen camino y Tepozotlán se va a desarrollar todavía más con Geli Zupa y Movimiento Ciudadano. Saludos. Y mire, esta tarde en la comunidad de Bosques del Alba, la candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán, Izcali, por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, Carla Fiesco García, firmó el pacto por la primera infancia. Empieza por lo primero, con la fundación El Poder de la Amistad, donde se compromete de ganar la elección el próximo 2 de junio, acepta a la primera infancia una prioridad de gobierno y disponer de las acciones y recursos necesarios para contribuir, alcanzar las metas nacionales de acuerdo con las atribuciones que desde lo local le correspondan. Carla Fiesco aprovechó la oportunidad para felicitar a todas las niñas y niños de Cuautitlán, Izcali, refrendando su compromiso de seguir trabajando por un municipio mejor para las presentes y futuras generaciones. Afirmó que Izcali ya tiene orden y rumbo. Por ello, su interés, que el trabajo continúe en favor de las familias de este municipio. Y por supuesto, con este pacto de la primera infancia, pues qué decirles, van sobre temas de salud, van sobre temas educativos, va sobre el tema de la identidad y el desarrollo de los niños. Y aquí hasta tendremos la experiencia con nuestro primer síndico, que muchos años fue oficial del registro civil y que sabe que las actas de nacimiento tienen que formar parte de ese respeto al ser humano. Y estábamos platicando hace unos días de también favorecer el tema de hacer campañas masivas de regularización para nuestras niñas y niños que a lo mejor están en la situación de un nacimiento extemporáneo. Y por supuesto, de la mano con fundaciones, como con quienes hoy estuvimos aquí firmando el pacto, estaremos también llevando a cabo esos diferentes trabajos de escuela para padres, de estar capacitando en todas las escuelas en temas de protección civil, de riesgos que pudiera haber por accidentes, pero sobre todo las videocámaras que estaremos colocando en las escuelas y que estén conectadas al centro de control de mando o lo que conocemos popularmente y sobre todo el C4. Vamos a estar fortaleciendo la seguridad de nuestros hijos, vamos a seguir invirtiendo en postes de videovigilancia, los cuales, como los que adquirimos en los últimos dos años y medio, estaremos trabajando con ese tipo de tecnología para garantizar el cuidado de nuestras niñas y niños y por supuesto concluir la iluminación del municipio, porque queremos más y más parques iluminados, más y más niños que estén sonriendo y que estén jugando en todas estas áreas deportivas que desde que se trazó Cauticlán, Iscali, el fin fue ese, que los niños y las niñas estuvieran aquí trabajando, desarrollándose y por supuesto con el diagnóstico que tenemos y los resultados que se han dado a la ciudadanía iscalense, seguir fortaleciendo el centro municipal de autismo, seguir fortaleciendo el tema de la clínica materno infantil, que hoy estaremos trabajando más con jóvenes, con mamás adolescentes embarazadas para ayudarlas en ese acompañamiento, por supuesto que seguiremos fortaleciendo nuestra clínica del labio leporino hendido, que ya ha habido avances, pero que queremos que vuelva a hacer aquella clínica que en la región decían, oye es la mejor clínica de la zona y pues obviamente el gran reto es que de la mano con la comunidad estemos fortaleciendo pues todos aquellos espacios en donde podemos hacer actividades con la niñez y las iscalias y las iscalias que son, las iscalias que son polos de desarrollo para la niñez, para la juventud, en donde saben que es un factor deportivo, cultural y tecnológico, donde ellos estén aprendiendo, donde ellos estén conviviendo y que en las iscalias ustedes saben que es desde hacer deporte, teatro, cultura, estar con todos los niños en las iscalias, que es un tema de poder hacer estos polos de digamos virtuosos donde estén conviviendo muchas veces sean los adultos mayores, sean las mamás, los papás y por supuesto niños y jóvenes. Esa es la propuesta que traemos para la niñez iscalense y por supuesto con las dependencias federales y estatales, el mejoramiento de los espacios educativos pues serán también prioridad de esta agenda que estamos trazando a favor del municipio porque el trabajo continúa. Mucho entusiasmo, la verdad nos sentimos muy entusiasmados, nos sentimos con toda la capacidad, con una propuesta real porque nuestra propuesta deviene de que ya tenemos un iscal y con rumbo y con orden, que nosotros tenemos un diagnóstico preciso, que nosotros sabemos y como lo decía ahorita en este evento sabemos que hay todavía muchas cosas que hacer, que por supuesto válido es la exigencia, la denuncia, la queja, claro que sí, pero que entendamos que vamos por buen rumbo, que el trabajo continúe porque ya mostramos resultados. Yo lo que queremos decirle a toda la sociedad que esta gran unión que hemos tenido desde hace tres años y con muchas y muchos iscalenses, primero ya ganamos, segundo ya hemos hecho, hemos dado resultados y tercero estamos viviendo la realidad de Cauticlán y Iscali. Hoy nosotros hemos dejado a un lado las diferencias y los retos los hemos tomado para saber cómo estar administrando de mejor manera la casa. Entonces, pues muy entusiasmada, sabemos que es una campaña muy dinámica, muy rápida. Nosotros ya presentamos la propuesta general que ustedes pueden encontrar en carlaiscali.com y que, bueno, en esta primera semana hemos estado tocando el tema del eje discal y seguro y ordenado, donde por supuesto la movilidad, donde por supuesto el estar hablando de mejores espacios para las familias con calles más seguras, con calles repavimentadas, con un bacheo como se ha venido trazando con calidad. Y pues hoy sí teníamos que decir la importancia que es nuestro presente y futuro, que es la niñez de Cauticlán, Iscali. Mientras tanto, la candidata a presidenta municipal por Morena en Tecámac, Rosy Wong, estuvo en el fraccionamiento Ojo de Agua, lugar en el que ha vivido por más de 40 años y donde estuvo rodeada de vecinas, amigos, vecinos, así como uno de sus hijos. Ayer Rosy aseguró que decidió iniciar el reto más importante de su vida al lado de quienes la conocen y saben de su calidad moral, honestidad, valores y principios, con los que hoy mira al frente a los tecamaquenses para decirles que está lista, que se llegó el día de ser su candidata y que con su respaldo se construirá el segundo piso de la gran transformación que ya vive Tecámac. Luego de recorrer los pueblos originarios de Santa María y Santo Domingo a Joloapan para cerrar en San Pedro Pozohuacán, presentó a la planilla registrada ante el YEM que habrá de acompañarle en el gobierno 2025-2027 de resultar electa el próximo domingo 2 de junio. La morenista destacó la gran labor de la candidata la senadora de la República, Mariela Gutiérrez Escalante, a quien se refirió como la gran líder que hizo lo que nunca antes nadie hizo en Tecámac, administrar los recursos en obras, programas y acciones que les ha permitido ser ciudadanos de primera que viven con dignidad. Finalmente, la candidata Rosy Wong dio a conocer que dentro de las propuestas de fortalecimiento a las mujeres se generará un programa de apoyo con préstamos con cero tasa de interés para que puedan abrir o impulsar un negocio que les permita subsistir, además de tener el seguimiento y asesoría para que sea exitoso. Puntualizó que se conservarán los programas sociales a los que se estarán integrando otros como la entrega de calzado deportivo escolar para alumnos de educación básica y solicitó el apoyo de los presentes para que el próximo 2 de junio se vote 5 de 5 todo por Morena. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en TvMX Noticias. Ya son 9 años, 9 años de marcar el paso. 9 años de innovar en producciones 9 años de profesionalismo TvMX, 9 años en tu pantalla Hola, somos PrepaVee. ¿Quién quieres ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaVee para cumplir tu meta. Culminan tan solo dos meses, primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obten tu promoción ahora mismo. No esperes más, en PrepaVee cumplimos tu sueño. Hola, hola, yo soy Carolina Montero. Y yo soy su amigo Germán Montero. Y queremos felicitar a TvMX por estos 9 años llenos de éxito y de una trayectoria tan bonita. Felicidades, que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia SportCenter y Vime. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores. Y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas. Están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí. Y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. SportCenter y Vime, un estilo de vida. ¿Qué tal? Soy Roger González. Felicidades por estos 9 años de aniversario, que sean muchos años más. Les mando un gran saludo, un abrazo y un beso con mucho cariño. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información. Pedro Rodríguez Villegas, candidato a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, aseguró que de ser favorecido con el voto, va a fortalecer y consolidar la seguridad pública en el municipio con la creación de una academia de policía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU del INEGI, correspondiente al primer trimestre del año 2024, Atizapán de Zaragoza es el municipio más seguro del Estado de México tras registrar la percepción de inseguridad más baja en los últimos 27 meses. Según los datos de la encuesta de la INEGI, Atizapán de Zaragoza mantiene una baja en este indicador, ya que pasó de 58.2 en diciembre de 2023 a 55.6 en marzo, lo que mantiene como el municipio más seguro del Estado de México. Y bueno, ahí la propuesta de Pedro Rodríguez de crear una academia de policía. Y las mujeres del municipio de Cuautitlán son el pilar de la sociedad y quienes le dan vida a la campaña, por lo que propuso elaborar planes y programas para atender ese importante sector. Así lo dijo el candidato de la Alianza PAN-PRD-PRI Nueva Alianza, Aldo Ledesma Reina, a la presidencia municipal, al realizar un recorrido en la sección del Nopalito, en la colonia Guadalupe. Al recorrer calles de esta comunidad, en la colonia Guadalupe, en el marco de su campaña político-electoral, el candidato Aldo Ledesma destacó que para él es muy importante atender a las mujeres de su municipio, propuso que para atenderla realizará programas especiales tendientes a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el recorrido, el candidato escuchó las demandas de servicios y obras que se requieren en la localidad, estableciendo un compromiso para coadyuvar en el desarrollo de la comunidad con la continuidad del trabajo desde el gobierno. Aseguró que el objetivo de su recorrido es escuchar a las propuestas de la comunidad, ya que son quienes sufren las consecuencias al quedarse en casa o realizar las labores ordinarias, el salir a las calles para llevar también a niñas, niños a escuelas o acudir a hacer alguna otra compra. El recorrido de la colonia Guadalupe se realizó en el marco del cuarto día de campaña que el candidato Aldo Ledesma Reina realiza por todo el municipio de Cuautitlán para escuchar a los ciudadanos en sus demandas e ir construyendo nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de la población de Cuautitlán. En este municipio, de acuerdo al último censo de Inegi en el año 2020, se tiene una población de 140.059 habitantes, de los cuales 69.079 son hombres y 70.980 son mujeres de la población total que habita Cuautitlán. Por ello, la importancia de realizar planes y programas especiales para el sector poblacional mayoritario del municipio, expuso así el candidato a la presidencia municipal Aldo Ledesma, quien ofreció trabajar de manera específica para las mujeres cuautitlenses. Y bajar recursos para lograr la pavimentación del Eje 3 propone Jorge Aguirre, candidato a diputado local por el Distrito 38 de Movimiento Ciudadano. Así lo dijo ante nuestra Cámara como parte de sus actividades y propuestas de campaña. Arrancamos bien, decidimos hacer una pausa para atender este tema de atender a los niños. Ya es un proyecto que tenemos desde hace tres años, ya constantemente cada 30 de abril les damos un pequeño presente. Decidimos darle un poquito de pausa al tema político para atender los principios que nosotros siempre hemos manejado. Mi intención es, tenemos una propuesta que va de la mano con las propuestas que tiene la licenciada Rosa Espinosa. Uno de los temas, por ejemplo, algo muy particular. Nos dimos a la tarea de visitar Cuacalco y la zona de Tultitlán tres años. Tres años para conocer y recabar las necesidades de la ciudadanía. Hay algo que tenemos muy primordial que me correspondería que es el tema del gasto público en Eje 3. Por ejemplo, Eje 3 siempre se echan vulgarmente, se dice la pelotita. ¿De quién es de Cuacalco o de Tultitlán? Es uno de mis compromisos pasar el recurso necesario para que tanto el presidente municipal de Tultitlán y de Cuacalco generen un recurso compartido etiquetado para que el Eje 3 se pavimentado. Pavimentan las avenidas principales tanto de Cuacalco como de Tultitlán y todos se olvidan del Eje 3. Es uno de mis principales proyectos, además del proyecto del agua que es fundamental. Yo creo que no solo en nuestro municipio, sino en todos. Tenemos la iniciativa de generar un presupuesto para el proyecto del agua que tiene la licenciada Rosa Espinosa en la Sierra de Guadalupe, donde queremos generar más barreras de contención de agua para que tenga la absorción correspondiente en las lluvias. Eso nos va a permitir tener la absorción y tener el ciclo del agua natural que debe de tener y también minimizar un poquito las inundaciones que son en la López Portillo, que todos en tipo de agua sabemos de qué estamos hablando. Y antes de irnos, Plaza Cuacalco celebró en grande a la niñez que se dio cita el pasado domingo. Vea usted cómo se puso este festejo. Amigos de TVMEX, el día de hoy nos encontramos muy contentos de poder festejar este Día del Niño con nuestros amigos de Plaza Cuacalco, ya que nos ofrecen varias atracciones y comida para poder festejar a todos los pequeñitos y, ¿por qué no?, adultos también. ¿Qué les parece si me acompañan a disfrutar de este día? Muy divertido, todo está siendo muy padre y tienen mucha actividad, con todos los niños y los papás y todo está muy divertido. Los invitamos a que nos visite aquí en la plaza, estamos pasando divertido. Plaza Cuacalco Muchas, muchas felicidades, aprovechando, por supuesto, a todas las niñas y niños de este país en este día tan especial, que para muchos, pues obviamente ya cuando uno crece, pues va perdiendo como este interés por el día, pero bueno, pues los pequeños, por supuesto, es un día interesantísimo. Y bueno, en redes sociales desde ya algunos años se ha hecho una tendencia que este día se publique en fotografías de, pues, cuando uno era niño, porque pasó por esa etapa de la infancia. Y aquí le vamos a compartir algunas imágenes, pues, de mis compañeros, que también hacen posible este paso de noticias. Así que para que usted los pueda ver en el antes y el después, nos ha tratado algunos, pues, mala vida, lo debo decir, hemos avanzado con el paso del tiempo. Pero bueno, ahí le compartimos esta fotografía. Nos sumamos, como dirían, al mami de las redes sociales. Insisto, esto ya tiene algunos años que se sube hoy específicamente 30 de abril la fotografía del recuerdo para recordar que algún día fuimos pequeños. Y pues lo más importante es nunca perder la capacidad de crear, de soñar, de imaginar, porque pues finalmente es la esencia que a uno le permite ir día a día. Felicidades a todas las niñas y niños de México en este día, en este día tan especial. Y estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reacción a través de las redes que aparecen en pantalla. Nuestra cuenta en Next, Facebook, Instagram. También nuestra cuenta en YouTube. La invitación para que se sume y se suscriba. Nuestra página de internet, tvmex.tv. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más en la TV de hoy.